Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo 3 pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Eh... ¿Podéis traer unos cartuchos o algo, tío? Como si te he hecho balas explosivas para un armario. Sí. En las cajas aquí hay cosas. ¿No es explosiva este, vale? Sí, es para tirar un armario de mierda que hay aquí. Uy, déjame hacerme bala y ya voy. Esta, esta, cazadores, esta. La fecha que la conocí, no, la fecha que empecemos a ser amantes. Tenía engranajes y todo en las cajas estas. Sí, vale, vale. Mira, 300 metros. ¡Hola! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Vamos. Oye, me da curiosidad este 2x1, bro. ¿Tendrá algo, tío? Con códelo y todo, ¿sabes? Además tiene uno de aquí, un premio. ¿Sí? Sí. Las botadas es que tenga tres puertas, ¿sabes? Para acá. ¿Lo metamos? Meten un pepo ahí ya. Tíraselo desde abajo, Garrido. Pepo a la puerta. Mira dónde está cayendo un airdro. Mira dónde está cayendo un airdro. Es 19, ¿no? Por ahí. Está. Vale. Metele pepo. Metele pepo. Por ahí la. Vamos a ver. ¿Cuántos pepo te quedan? Ah, abierta, abierta, eh. Cuidado, eh. Ah, bueno, bueno, para lo que hemos gastado. A ver el armario. ¿Nos tirí yo? Oye, oye. Oh. Sí, sí, pilladlo todo. Vámonos de aquí. Que va a venir a otro mundo. Pillad, pillad. Mira, armica fresca. Una por ocho. Oye, oye, oye. Qué rico. ¿Os coge eso? Las cajas y la level 2. Llevarosla también, que no hacen falta. La level 2, ¿no? Sí, sí. He dado la mamá para la venta. Del tirí. Oye, vamos a la hidro PS. Vamos a vaciar. Eh, 600 de scram, eh. Os acordáis de mí. Me veáis, me veáis yo con el... Aquí 55 bordes. Me veáis yo con el barrio a traerme de la nieve. Mamá, mire, 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 mire el farmeíto, bro. Voy a dejar el mini aquí escondido, ¿vale? Los C4 no los hemos gastado, ¿no? Ah, no. No me hemos gastado. Guau, pues... Yo me haría... Una filita de pepos fácil. Que la podemos hacer. Y mira qué casa, Clau. Una filita de pepos. Eso cae, ¿eh? Si no está raíz de allá. Ya. Eh, una fila de pepos. Digo yo, si esta casa cae con 10-12 pepos, bro. Hostia. Es una... Un 2x2 con Jony, na' más. La casa. Tiene puerta... ¿De qué? Tiene puerta normal. Ahora venimos. Ahora venimos a reidearla. Si tenemos mini, nos colamos en su base. Loco, loco. ¿Queréis venir? Mira, mira, ¿lo ves? Vacilamos y voy. ¡Lul! ¡Llévalme dos! ¡Muerto, muerto! ¿Te haces tieso con M2? ¡Oh no! Vení con el mini. Si lo matamos, veniros con el Ellie, ¿eh? Vení con el mini. Sube, mami, o lo que quieras. Sube. Tiene la puerta de garaja abierta. Tiene la M2 en el suelo. Tiene que construir. ¿Se puede entrar por aquí? Tira. Ah, está abierto. Tira, tira. Sin miedo. M2. ¿Lo tenéis? Sí. Nice. Pero es quita. Bro, voy a por un C4. Cuatro puertas ya. Otra más de chapa. ¿Cuántas de garaje? Dos. Entre dos y cuatro. ¿Por qué no sé si es que las ha abierto o se ha cerrado dos? Ah, olvidaros. Eso era para haberlo pillado en el momento. Casi que nos vamos a ir a la de la nieve, ¿eh? ¡Neylan! Dime. Te ha tocado. Mientras hago la explosiva, me dando viaje. ¿Cuántos días que te hemos acabado de hacer? Yo soy el último. Como tienes que ir por dos viajes. Porque el borde está haciendo cosas. Pero tienes que ir a Garrido y a Kloé. Y luego venía por mí, que estoy haciendo la explosiva. Mientras tú vas y vienes, lo tengo yo te preparado para la idea. Muerto. ¿Puerta abierta? Arriba, sí. Y el techo de piedra. ¿Pero la podía entrar? Un par de los genigas que lleva. ¿La habéis podido entrar a la puerta? Sí. Una puerta, sí. Lo voy a intentar. No, vengáis, no vengáis. ¿Qué te lo intenta, tú? ¿Qué te lo intenta, qué? A venir a matarnos, el flipado. A este le pillamos más puertas. No vengáis. Que si no, no abre. Me escondo. No vamos a llegar vosotros. Yo escondo el mini. Vamos andando. ¿Quién es el que ha salido? El... Bro, no le vi al nombre y no me fiaba de disparar. Yo tampoco, yo tampoco, tío. Pues me los podría haber matado vos, perfectamente. Matarme no, pero... No, arriba, no, arriba. Está abriendo más puertas, son dos. Son dos. Sí, está aquí, sí, bonillo. Otra puerta, otra puerta. ¿Por dónde subimos? Nada, no. Tenéis que tener mini. Le peto aquí, le peto aquí. No, no, no. Tiene madera, tiene madera. Le peto aquí. Una puerta de garaje. Una puerta de garaje y estamos en el de Chapa, ya, tú. Le peto aquí. ¿La de Chapa, entonces, o ahí arriba? Yo tengo una escalera, ¿con eso llegáis? Tengo otra. Yo tengo otra. ¿Por dónde habéis subido? La tiro a borde. Nosotros nos ha dejado aquí, el mini, bro. Ah, a ver. ¿A esta puerta está? Esa puerta es el de abajo de Chapa. Guau, no puedo salir, ¿eh? ¿Pero está ahí dentro de alguno, ahí abajo? Abajo, yo voy a bajarme, ¿eh? Lo malo que yo llevo a los pepos. Si me matan, se mete para adentro. Bájate de borde con él. Ha abierto, ¿eh? No, ahí no, de la calle. Bro, aquí son dos puertas. Una puerta, entro. Ha cerrado, ¿eh? Son dos puertas nada más. Peto. Ah, no tenemos escalera. Me tenéis que bucear. Bucearme, ¿eh? Muerto, súbeme. Sube rápido. Entra, 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 entra. No puedo, no puedo. Necesito que venga alguien. Tengo el bunker a dos puertas. Va a respawner en el saco. Rompe saco. Me molesta la mierda de la trampa. Puerta de garaje ahí. Los saco, borde. Yo tengo aquí una puerta de calabaza. ¿Me ves el láser aquí? ¿La linterna que te iba? ¿Me ves tú? ¿La verdad? Sí. Vale, voy a estar. Dos puertas, dos puertas. Voy a apretar, ¿eh? Joder, ahí no hacen nada, ya. Vámonos donde están ellos. Hombre, estoy aquí corriendo. Lo de afuera. Vale, ahí abajo me matan. Borden, vuelve a ser que me tienen un pepo, ¿eh? Entro con Kiko. Quita, quita. Tírate, tírate. Otra puerta. Espera, espera. Muerto, muerto. Puerta del more, ¿eh? Métele, Kiko. Métele, Kiko. Entro a la puerta del more, ¿puedes? Muerto el otro también. Métele, Kiko. Vale, ya está, ya está. Vale, vale, vale. Quítalo, salí. Salí, salí. Salí. Voy a cubrir estos sacos. Me tiro, ¿eh? Me voy a tirar. No, 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 no te preocupes. Ya está, ya está. Si estás muerto. Rompelo saco. Rompelo saco. No tengo para romperlo. 114 de vida. Vale, voy a intentar darle a las dos puertas a la vez, ¿eh? Mátame, lo mátame. Bien, bien. Me ha respawneado, ¿eh? Vale, sí, cubrí fuera. Voy a tirar satchel, ¿eh? ¿Cómo subimos? Aquí, aquí. Te escondes aquí y no nos mata, bro. Si yo te gusteo. Espérate, puedo poner medio suelo, creo. Está abriendo arriba, ¿eh? Va a cerrar una de garaje. Va a salir por arriba. Borde, quita. Ahí está subiendo. Estamos nosotros. Vale. Borde, corre. Rompé los sacos o cubrirlos, tío. Cubrí la entrada de la casa. Cubrí la entrada ya. Muy buena, tío. Último satchel, ¿eh? Ahora tiro satchel al armario. No bajáis, ¿vale? Hasta que asegure base. Armario. Tiene antigrifeo, ¿eh? ¿Tiene antigrifeo? Sí. Hostia. Arriba, la mejor se puede poner armario. ¡Hostia, bro! ¡Hostia! ¿Mucho? Sí. Una caja de metal. Y una de piedra, bro. Está abriendo, ¿eh? Puertas. No lo veo, tío. Está por abajo. ¿Tres comidas? Muerto con puertas de garaje abiertas. Eh, me quedan 12 balas, ¿eh? Toma. 100 balas, baja. No, no puedo bajar. No puede cerrar la puerta de garaje esta, bro. Que suba el carril. Hola, 200. Vamos, ya. Hay que mirar afuera. Nos pueden estar campeando ya. Hemos hecho mucho ruido. No, no, no. Que estoy yo en el tejado. ¿Nadie? Me voy al mini de una. Llenaros de metal y vámonos. Quedaros dos aquí en la casa, ¿vale? Vale, déjame... Eh, escúchame. El azufre la han guardado. No me creo que tenga una caja de piedra, una de metal y solo tres casas de azufre. Balas, balas. Necesito balas. Voy a traer papetas en la puerta de arriba. ¿Dejaste quemando, borde? ¿Qué? Azufre. Azufre, no sé. Yo lo puse antes. No sé si... No, entonces no. No está quemando, tío. Creo que en la puerta de arriba... ¿O eres la misma que estábamos tú y yo, Garrido? No. La puerta de arriba... Arriba tiene dos de chapa. A ver si me traigo ahora para petarle una. Tienen que tener el azufre arriba. Cien por cien. Es worth it, bro. Hemos gastado dos C4, doscientas explosivas, cuatro satchel y más, más. Le he pillado otra planta. Aquí tiene dos lurrún, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale, pues ya está. Si no tienen ropa ni nada, tienen que tener una habitación con cosas. Hola. No sé, esto es lo que tiene... Ah, pero es todas las ventanas, bro. Claro, te lo he dicho. Todavía no hay nada, ¿no? No hay nada. Pues llenaros. Yo creo que los tiene en los armarios. Sí, esta base... Esta base es Multiticity. Pues nada, llenaros. Os recojo algunos. Yo creo que los tiene en el armario, lo azufre, ¿eh? Cien por cien. Pero no me da para petarlo. Bueno, sí. Puedo hacer ahora lo que falta y petamos uno y probamos suerte, ¿no? ¿El armario arriba no puedes poner? No. Es Multiticity. Garrido, dime un armario. Yo me la juego a ese. ¿Ha abierto? Ok, pero... No. Está abriendo para vosotros, para abajo. No sé. Puede ser que lo tengan alguno, pero bueno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. sin antes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!